¿Qué es la Navieras? Que este camino que hemos labrado muy bien de confianza no se pierda, por eso fuimos a Miami y hoy se ha vuelto a reposicionar este caminar junto con las navieras. Los cruceros no se cancelaron, se desviaron tres, dos de ellos ya pasaron y este último lo regresaron a Acapulco y se irá el planteamiento normal y estamos convenciendo para que haya una reinversión, más inversión de las navieras en Acapulco. Estamos convenciendo para que pueda tener un embarque aquí en Acapulco aprovechando los 45 millones de habitantes que hay en la zona metropolitana y les ha llamado la atención porque cada vez se acorta más la distancia entre la capital y el destino de playas. Es buena la conectividad, es buena la infraestructura y hay muchas posibilidades de seguir trabajando.